¡Hola, chavales! Bienvenidos a Watcher Chronicles. Este juego sale el 19 de enero, me parece. No sé cuánto va a costar. Es un estilo metrivania con estilo souls. Vas personalizando tu personaje. Está completamente en español. Entonces, bueno, vamos a verlo. La verdad es que tengo muchas esperanzas en el juego. A darle a nueva partida. ¿Género, masculino o mujer? A mí, por lo general, en los juegos me gusta coger el género femenino. Y de nombre me voy a llamar... iba a poner hincha, pero me voy a llamar Antonia. Yo no sé por qué en los juegos de héroes nunca hay nombres como Antonia. O sea, que vamos al lío. Aquí estamos. Venga, Antonia, levántate. Vamos ahí. Vale. Ojo. Vale, así se... Se rompe todo, ¿no? Vale, vale. Salta así. A ver. A saltar. Vale. Vale. X ataque, gracias. Ven para acá. Ah, vaya. A mamarla. Ataque secundario. Ah, vale, vale. Que tengo arco. A mamarla. No sé qué... Me está dando cosas, pero no sé para qué son. Yo estoy rompiendo todo por si acaso. Botín. Una bolsa de umbra pequeña. Hostia, ¿eso cómo lo vemos? Objetos. Bolsa de umbra pequeña. Contiene 250 de umbra. No sé lo que es. Que no es muy fan de estos juegos. En 2D, quieres decir. Vale, podemos subir para arriba. A mamarla. Una bolsa de umbra pequeña. Curar. RB, curar. Tengo 3 pociones. A ver. Un chupito. Y LB, bloquear. Vale. Vale. A mí los juegos... Eh... Visteis... Joder, por ejemplo, el Hades. El Hades es increíble. Vale, abajo. Hay que darle abajo. Y arriba para arriba. Ok. Esquivar. No. Que tengo baja. No hay resistencia. Hijo de puta. Vale. Ah. Ah. Necesito resistencia. A ver. Es aquí donde la leche... Es que... El Hades es muy buen juego. Vamos, ahora te leo. ¿Qué tal, Dark? ¿Cómo estás? El Hades es muy buen juego, pero no me gusta. Yo es que soy más de juegos rollo de Resident Evil. Ah, vale, vale, vale. Pues nada, Carlos. Si quieres... Si quieres, Carlos, cuando tenga el Elden Ring, te invito a venir al canal y verlo conmigo. Vale, hay que... Hostia, que mal estoy de vida. No, ese no le va a gustar a Carlos, porque el Aerea Noctis es como este. Ojo, ahí había para saltar, ¿eh? Espera un momento, espera un momento. ¡Boo! Venga, umbral. Me voy a dar una hostia que flipas, ¿no? Cuando salga el Elden Ring... Yo si no lo tengo, no voy a ver a nadie que lo tenga. Voy a disfrutarlo. Me parece bien. Ojo, un escudo. Tenemos un escudo, chavales. No sé cómo ponerlo, pero tenemos un escudo. De soldado. Estos son anillos. El arco. Vale. Claro, o sea... A ver, si es que el escudo de soldado lo único que hace es empeorarme el personaje. Ah, la espada larga me da... Me da más recuperación, más probabilidad de crítica y más ataque físico. ¿Y el escudo de soldado, tío? ¿No me da defensa? Pues full F, ¿no? Volvemos a la espada larga. Menú. Vale, sí, ya sé que el menú es este. Vale. Dark Souls 3 es el juego de mi vida. Ya, 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 ya lo sé. Eh, yo puta. A mí este me parece que está muy guapo, tío. Soltar. Ah, vale. Vale, 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 vale. Para bajar niveles. Podrían haber currado un poco más la bajada, ¿no? ¿En serio? El Shenmue 3, joder, pues es un juegazo, eh. Vamos, vamos, vamos. ¿Esto qué es? Descansar. ¡Vamos! Viaje. A ver, ¿qué es viaje? Cámara alta. No, no, me quedo aquí. Mapa. ¿Cómo puedo hacer el mapa? Joder, hemos subido desde aquí, ¿no? Todo para arriba. Vale. Eh, tengo la sensación de que vamos a ir a por el malote. Ahí está el malote. Madre mía, vaya hostia, me ha comido el primero. Venga, ataca. Joder. Venga, Jincho. Céntrate. Ay, la madre que me parió. ¡Date, mira! Un chupito, un chupito. Vale, 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 vale. Le tengo ahí contra las cuerdas. ¡A mamarla! Dame los euros. Vale, vale. Somos nuestro primer boss. Se fue a la verga. Botín. ¡Bolsa de pociones! Ojo, eso lo podría abrir, ¿no? Aumenta el número de pociones que se pueden llevar. ¿Y esto lo puedo equipar? O ya, o ya lo llevo equipado. Esto entiendo que ya lo llevo equipado. ¿Qué pasa, Mini, Sergi? ¿Cuánto tiempo? Vale, gente, vamos bien. Vamos muy rápido, eh. ¿Qué tal, Mini, Sergi? ¿Qué te cuentas? Pues, Carlos, me compré el Den Ring por... ...30 euros, tío. Pille una oferta por 30 euros y dije... ...voy a aprovechar. Parece una especie de purgatorio. En CD Case. Lo pillé. Creo que en CD Case ahora estará por 35,40. Sí, sí, os he dicho. Esto es el purgatorio. Y... ...acertado. Hablar. Madre mía. Ascender. Volver. Vamos a cotillar un poco esto, ¿no? A ver qué hay. Esto está vacío, ¿no? Igual lo vamos llenando nosotros. Pues nada, lo siento, Mini, Sergi. Mucho ánimo. Esto tiene pinta de... ...de que hay que ir tuneándolo. De que esto puede ser nuestra casa. Mira, un herrero. Madre mía. Vale, tienda. A ver qué tiene. Obviamente no puedo... ...comprar nada. O sea, soy pobre. No podemos comprar nada. Mejorar. A ver, la espada larga. No podemos mejorarla. Y esto tampoco. Somos unos pringos. El arco lo podemos mejorar. Tampoco somos unos pringos. Y la armadura tampoco somos unos pringos. Pues nada, Majo. Me voy. Soy pobre. Hasta luego. Mira, Carlos. Gracias por pasarte, tío. A ver, este que me vende. Una llave misteriosa. Madre mía, es cara, eh. O sea, sé. Puedo comprar... ...umbra. Puedo comprar 250 de umbra por 300. Entiendo. No sé si es un buen negocio. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Alma nueva. Ojo. Hechizos, eh. Tía, tío. Es que soy tan pobre que no puedo comprar nada. Ninguna sola habilidad. Ninguna sola habilidad. Vale. Nos hemos... Nos hemos ido. A ver si... A lo mejor puedo bajar por ahí directamente, tío. Pues nada, Majo, voy a ascender. Vale, pues vamos a hacerlo... Ah, que solo puedo... Solo tengo dos puntos. Vale, pues... Vitalidad. Vitalidad y fuerza. Ojo, macho. A mí el Final Fantasy VII... Me gusta, eh. La torre alta al este de aquí. Al este de aquí. O sea, que tenemos que ir al este. Tenemos que ir para la derecha del todo, chavales. Fortaleza, eh. Madre mía. ¿Este quién es? Otra alma nueva. Vale. ¿Me sigues o qué? Pues nada, no me sigas. ¿Aquí se puede entrar? No, no. No. ¡Ah! ¡Ah! Necesito energía. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué tal, Misuke? Madre mía, chavales. He llegado a un punto donde... Me atacaban todos los enemigos. Ha sido muy, muy hardcore, eh. Vamos, vamos. Vamos por arriba esta vez. Va, 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 va. Madre mía, qué malo soy. ¿Dónde estás? No. 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 He disparado al otro lado. Vale, vale, vale. Venga, dejadme hueco, coño. Adiós. Adiós. Espadas de soldado. Espadas de soldado. A ver. No, no me la puedo poner. Me pide requisitos 3 de vitalidad. Hostia, la virgen. Tía, es muy souls, eh. O sea... Hay que andar con mucho cuidado, eh. Hombre, Gosegle, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Estoy probando un juego nuevo. Que va a salir el día 17 de enero. Y... Es complicado, macho. Porque ese estilo metrivania con... Con souls. Y... ¡Ah! No tengo resistencia. ¿Qué tal estás? Vamos. ¡Vamos, papá! ¡Madre mía! Hay muchos enemigos. ¡Oh! ¿Te gusta este estilo de juegos? Hostia, tío. Hostia, otra vez he muerto, tío. Vamos a centrarnos, chavales. Porque no paro de morir. No paro de morir. Es difícil. O sea, hay que aplicar un poco de... De estrategia. No ir como loco, tío. Sabemos que la fortaleza... Vale. Vamos a descansar aquí. Voy a ir por abajo esta vez, ¿vale? Voy a ir poco a poco. A mí sí, soy hispano. Pues este juego es muy rolero, tío. ¡No! A ver, recupera energía. Este juego es muy rolero, porque tengo aquí equipo. Cada personaje tiene sus habilidades. Te lo vas configurando... No. Joder. Joder. Y muy souls, también. A ver si puedo matar a este, tío. Es que yo creo que... ¡No! He caído donde... ¡Uah! La madre que me trajo. Vamos por arriba. ¡Hostia! Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta! Claro, es que voy consiguiendo dinero. A ver... Tengo 115. ¿Qué pasa si le doy? ¿Cuántas monedas tengo? 115 de umbra. Es que yo creo que hay que ir mejorando al personaje para conseguir pasarse la... La misión, tío. Igual me lo estoy inventando, pero... Porque si te das cuenta, ahora tengo 215. Venga, atácame. ¡Venga! ¡Venga, coño! Deja de huir y... Vamos a mamarla, hijo de puta. Yo voy a ir para arriba ahora. Vale, necesito recuperar. Vale, 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 vale. 400 se... Puta madre, tío. ¿Ves? ¿Ves? Voy dejando ahí... Claro. He dejado ahí. He muerto ahí. Y aquí ahora... Tengo las monedas. O sea, yo por ejemplo, si ahora voy a tope de velocidad... Recupero mi saco de monedas. ¿Ves? Ahí están mis euros. ¡Ay, madre! O sea, que es un Souls... Es un Souls. Hay que ir mejorando al personaje e intentar que no te maten. No te maten. Porque si no... Estás perdidísimo. El rollo es seguir con vida, pero... Es muy difícil, ¿eh? Vamos a ir por la espalda. Ya lo decía... Un colega que tenía gitano. Que no hay hombre fuerte por la espalda. Y todo vida. Vale, 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 vale. Vale. Ojo, ojo. Hemos llegado al boss. Vale, el boss es mucho más fuerte que yo. ¡Va a un dios! Claro, yo si voy ahora a la ciudad... Me dice que me como la mierda. Si estoy aquí en el refugio... Claro, yo en el refugio tengo un armero... Tengo varias cosas para mejorar el personaje. Entonces yo ahora si voy a mi colega de armero... No voy a tener ni una sola moneda. ¿Ves? Umbra... 1000 de cero. Y me vendía bien, por ejemplo, una armadura... O levear el personaje... Madre mía. A ver... ¿Cuánto me cuesta el siguiente punto de... Next level... 879 de Umbra. Vamos a conseguir 809 de Umbra. La idea es intentar recuperar las monedas. Intentar regresar lo más cerca que puedas antes de morir. Sí. Totalmente. Y abajo me salen los farmeos. Voy a limpiar un poco la parte de abajo. ¡No! Vale. Me voy a dar vida. Voy a seguir bajando para ver lo que hay. Ahora voy a ir abajo del todo. ¿Dónde estoy? Coño. Pasaje secreto. ¿Esto qué coño es? Seguita una llave. Vale. En la tienda había alguien que vendía una llave. Vale. 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 Si le paras el ataque justo a tiempo, se queda el malote como pillado. Martilla de acero. Me interesa. Martilla de acero. Necesito tres de fuerza. Necesito tres de fuerza para llevar el martilla de acero. Ven para acá. Ven para acá. Ahí, ahí. Y así lo dejo pillado. 94, 384. A ver si se da la vuelta. Joder. ¡No! Ya, tío. Es que morir es muy fácil. No puedo vender las armas. Es que morir es muy fácil. ¿Qué pasa, Wima? No, creo que lo vamos a dejar por aquí. Este gameplay. Y charlo un rato con vosotros. Ah, chavales. Si os ha gustado este juego, pues nada. Suscribíos al canal. Dejadme en los comentarios qué os parece. Y podemos hacer una serie si os ha gustado. Un beso enorme, cracks. Un beso enorme. ¡Adiós! Un beso enorme. Años ame.